Y no confía en ná, no confía en ná El que quiera problemas, que hable claro y ya Dime dónde están, dime dónde están Que de una yo les voy a llegar Y no confía en ná, no confía en ná El que quiera problemas, que hable claro y ya Dime dónde están, dime dónde están Que de una yo les voy a llegar Me soltaron los feos, voy saliendo por el gay Afuera me espero ojos chulos con tu gay La cubana y la cuarenta en el Mercedes, Charco el Grey Tú no corres 27, en la prisión tu clavas gay Tengo una guerra cabrona, pero voy pa' las casitas El peligro a mi me cita De una fila de treinta carros desde el puesto a la placita Criado en JM, Puerto Rico Dándole al sour como Tony al perrico Los federales me buscan pa' metérmelo a Leirico Y yo matando porcos, dándole como trescientos y pico Estamos en fire, esperando el primero que se guaye Pa' tirarlo en la primera boca calle De los diamantes yo encontré la mina Voy a vivir en un avión, solo las nubes de vecina Y no confía en ná, no confía en ná El que quiera problema, que hable claro y ya Dime dónde están, dime dónde están Que de una yo les voy a llegar Y no confía en ná, no confía en ná El que quiera problema, que hable claro y ya Dime dónde están, dime dónde están Que de una yo les voy a llegar Mujeres de todo tipo, ya le fina y hasta pata Par de tipos que se han muerto y no me han jalado las patas Un hondipo de herramienta pa' tirarle a toda esta rata Me ganan cada uno lo que tú ganas por tapa Aquí nadie empata, o se pierde o se gana Aquí tampoco hay pana cuando estamos hablando de lana Te venden por la platica o por un cantito de crica En mis temas tú te picas y siempre te identificas No es que mida siete pies ni pesar quinientas libras Echan vierdele al botón y sentir como es que vibra Roncando con la calle, si esto es lucha soy estón Con un saludo a todos los domes y de redes hasta la gran conco Le está claro y evidente, no puedes con toda mi gente Antes de ser cantante me gradué de delincuente En el negocio Dios me cuida, de todo esto es envidioso Pero que los cuide yo si me pongo peligroso Y no confía en ná, no confía en ná El que quiera problema, que hable claro y ya Dime dónde están, dime dónde están Que de una yo les voy a llegar Y no confía en ná, no confía en ná El que quiera problema, que hable claro y ya Dime dónde están, dime dónde están Que de una yo les voy a llegar Dime dónde están, dime dónde están, dime dónde están El panda, viste, y no el que hay feca por ahí Del Rio al Secret Panda, puñeta, los G4 Ah, la 6.5 activa, la J, la L, Blancura, Moto Dime lo que uso, R Ah, ah Ah